Bueno, mi nombre es Edgardo Antonio Miranda Bayro, estudié en la escuela Josefa Montero de Vázquez, una escuela pública en Boquete que gracias a Dios la están arreglando. Mi papá me paraba todos los días a las 7 de la mañana, incluso los fines de semana no importa que vaya bien a la escuela, para ir a trabajar de verdad, no como el trabajo que hacen la mayoría de los muchachos que nada más es cortar la hierba del patio, tenía que en las vacaciones sembrar cebolla, sembrar papas, sembrar de todo para poder comprarme las zapatillas que yo quería, que eran las Jordan para el próximo año, me compré una vez una zapatilla Javia que nunca se me dañaba en la metida al río y me sirvieron por dos años, maldita zapatilla, me gusta mucho escuchar música, no escucho reggaetón, trato porque si no se me quedan las melodías, entonces cuando compongo se parece a la otra, tengo una bebé hermosa, una esposa que ya cumplimos 10 años de estar juntos, vienen muchas canciones nuevas, soy una persona que tengo los mejores chistes del mundo, se ve la humildad, y nada, me siento muy contento y orgulloso de ser panameño y de representar a mi país y la música mi pasión. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, llevamos mucho tiempo, así que puedo seguir haciéndolo porque... Ya.